En el municipio de Sonzón se realizó el primer simposio de acompañamiento en la gestación. Uno de los temas que fueron abordados durante este simposio y en el que se hizo un mayor énfasis fue el de las situaciones de duelo y las estrategias para su acompañamiento. La idea del manejo del duelo es más referente hacia las pérdidas en la gestación, ¿cierto? Que es muy importante saber cómo abordarlo, saber qué hacer en estos casos cuando la gestación no llega a un feliz término o a un nacimiento o a lo que llamamos desde lo médico hasta un producto vivo. Entonces saber qué hacer con estas familias, saber cómo trabajar con ellas y saber cómo poder afrontar esta pérdida de una mejor manera. Este fue como el abreboca, este simposio, para comenzar a hablar de algo que se llama unidad de duelo que es básicamente un grupo de apoyo, una articulación interinstitucional para fortalecer los procesos de elaboración de duelo de aquellas madres gestantes que de pronto tienen dificultad y por alguna otra razón pierden su bebé, de aquellos padres que tienen una situación de salud fuerte en su hijo y eso determina condiciones fuertes que implican de pronto situaciones de discapacidad, ¿cierto? Cualquier tipo de alteración o de cambio adaptativo que se genere en una familia y que tenga que ver como con la crianza, ¿cierto? con estos procesos. Esta ruta de atención al duelo se une a todo el trabajo que en el tema de la gestación y el parto se viene adelantando actualmente en el municipio. Recordemos que obviamente el proceso de la gestación ya tiene un acompañamiento propio que es desde el parir y nacer con sabiduría o parto respetado, con sentido y protegido. Entonces como tal, ese sí ya tiene un protocolo totalmente estricto y de cumplimiento que es el acompañamiento a la gestante, favoreciendo el contacto piel a piel, hacer el seguimiento a través de llamadas saludables, permitir que la familia acompañe. Entonces este es simplemente sumarle el trabajo del acompañamiento al duelo a lo que ya contamos en la institución. Este simposio fue organizado por el Hospital San Juan de Dios de Sonsón, el equipo de gestión territorial y la modalidad flexible del programa Buen Comienzo Antioquia. ¡Gracias!